Música Él nace 17 de agosto de 1959 Es un tremendo compositor, arreglista, bajista, tremendo músico A buena noche nos tocó el papá, Oswald Raspo Me dieron darle clave, nos tocó el giz ahí Hey! ¿Qué pasa? ¡Muy bien! 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 Montura para brel de solo de diferentes marcas. Todos los blancos y los cambios de color de solo. Optica antillana de Caya Grande 21. Servicios de todo tipo de brel para miraleu, lesa, bifocal y multifocal. Y también especial para estirar a noche. Montura para brel de solo de diferentes marcas. Tiles de stock y está mediculado. Abrir de Gialuna para Cabeane 8 horas de 1 sol de maita y 2 horas de 6 horas tarde. Y ya sabras según Ausprac. Llámanos en 717-8815, WhatsApp 795-8815. Optica antillana, servicio está on. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida a su salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos da ofrecer leas de drum, quarta, guitarra, canto y piano. Si ya toca bocantica preferir. Para más información, dices tomar contacto con minas 527-4513. Nostra llega de cerca boc. Porque desarrollar un conocimiento musical. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Plataforma Franduleiro TV. ¡Presenta! Buenas noches, mi tarde y nueve, aquí, en NOS TV, el canal netamente bonaeriano. Ya para más con un año, nos está viviendo de un normal nuevo. Flamingo TV y NOS TV de encuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí, que da poner énfasis para todo el ciudadano que da usar tapabocas en lugares públicos y ciertos caminos no pueden mantener la distancia social. Es aquí, mientras tanto, nos no llega a la cantidad vacunada del 85% de nuestra población. Pese a ver, viste y botas a la boca según reglas existentes. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y NOS TV. Herencia de la historia, cultura y naturaleza. NOS GRANDE INANTABINA PALABRA PARA CONTENOS Y NAN VIDA. E PARIO NA UNDA NA ALANTA, SCOLCO NA NA BAI, TRABOLCO NA ASI Y JOPIMAS. Está importante panoza a nos historia, pasa a que nos da. Y onda nos apín, pasina sa, na hunda nos me sepai. Herencia tendunabo y llave de pasado y aporta pa' futuro. NOS GRANDE INANTA, SCOLCO NA ASI Y JOPIMAS. INANTA, SCOLCO NA ASI Y JOPIMAS. Un artista con nosotros, con una persona de una trayectoria larga. Nosotros vamos a hacer una hora. Vamos a hacer una hora. Así que nos vamos a contar. Oswald Ras. Buenas noches. ¿Me llamas? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por aceptar nuestra invitación de darle clave. Conta. Buenas noches. Buenas noches, Giovanni. Muchas gracias por la invitación. Un placer de portar a mi programa. Un saludo a todos los televidentes. Sí, sí. Oswald es un programa aquí, también, para tres seres de luz y artistas que vivimos aquí. Es muy bien, también, con el poderiano. Y sobre nuestra mirada es artista, nuestra mirada es performa, nuestra mirada es tocar y cantar. Pero no sabemos cómo comenzar. Entonces, es exactamente la esencia del programa que da la clave. Conta a nosotros, cómo comenzar, desde scratch. Bueno, Giovanni, yo estaba en el norte de Port Adelante de una familia con mi papá, un cantante de ranchera siempre. Entonces, nuestra de una familia de diez, román. Y cual, mi papá, con casi turco, canta y portó con un instrumento. Entonces, esa era así que me recuerdo ahora solo de chiquito. Mi papá estaba, tenía un buque encima, un babel. Cuando estaba en doscientos años de cantar. Entonces, nuestra guitarra no estaba cantando. Esa es una cosa que así acabó. Cuando nos tuvimos que sincronizar la voz, tiene sentido. Como esta, tuve ahí, de verdad, hasta hace un filo de chiquito. Entonces, así era gradualmente, me conseguí desarrollar. Después, con mi edad, muy chiquito, siete o ocho años, me buscó la guitarra. Entonces, mi papá estaba en mi diez años. y yo tenía grabación. Era el tiempo de cantar. Era el tiempo de cantar. ¿Pero por mamá también te canta? Mamá te canta, pero mamá nunca... Ella siempre... Mamá queda de background. Pero mamá sorprendió en el último año. Y yo te canta... Te canta dos. Te canta dos. Te canta dos más altos. Sí. Sí, sí. Entonces, me parece que... Hay un barrio en nuestra vida. Casi toda mi familia. Mi familia, mi familia. Mi familia, mi familia. Mi prima con los romanos. Entonces... Es un hábito. Por ejemplo, en la noche. Nosotros vamos a sentir... Palo de luz. Palo de luz en la esquina. Con la guitarra. Y yo, en la noche. 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 De que no lo creen. Y yo, en la noche. En la noche. Si, en la noche. En los niños. En la noche. Las bandas. Son solo. Sof. Y yo, en el grupo. Entonces, en la noche. Mi prima. Gabriel Ras. Y yo. En la noche. En la noche. En la noche. De la noche. En la noche. Y yo. En la noche. En la noche. Estaba de base para poder tocar el barco. Entonces, desde donde me ha llegado a desarrollar ese año. ¿En qué año se estaba? Se estaba en el año 71, 72. Entonces, ¿qué música estaba dominando el tiempo? El tiempo estaba en el rock band, no sé si hubiera algún día. Pero yo creo que no estaba más en el estilo de reflexión, lo que no se llama reflexión hoy en día. Hay Ángeles Negros, hay diferentes grupos en el tiempo. Pero sin duda, hay otra versión de música también. Para nosotros, el tiempo es más fácil para nosotros tener un band. Entonces, nosotros tocamos el tiempo en la fiesta. Nosotros tocamos en la fiesta de la fama, entonces es algo más grande. Ahora acá, hay un cano en la pia, hay un cano de sabonete, para poder tocar en la fiesta de la fiesta de la fiesta de la fiesta. Con buen instrumento. Con buen instrumento. Entonces, así es nuestra lana. Después de esa semana, mi grupo tenía dos hermanos más. Mi hermano mayor y mi hermano mayor. Entonces, otro hermano. Entonces, este es un gran músico que me gustó. Entonces, tres de mis hombres. Nosotros tenemos tres hombres y tres hijos. Nosotros tenemos un grupo de familia. Entonces, en el año 1974, me recordó con mi... En el año 2015, nos tocamos más tanto para... los hijos de familia, que me hapa en la familia. Entonces, me compré el mandolín. ¿Quieres mostrarlo, Giovanni? Sí, sí, correcto. Entonces, el Epifón, me compré el tiempo y la bonanza y la música. Entonces, ahora, eso es todo donde nos... Me compré el mandolín, entonces me gustó, sin tocar el mandolín. Entonces, me recordó, no me compré el mandolín, ni para tocar, ni para mí, sin tocar el mandolín. Pero, en el año 1976, me empezó a trabajar. En el año 1977, me meto con un amigo de mi, con un pase de cáncer. Acabé, fue ese año pasado con Ricardo Van de Biesen, un tremendo músico. Entonces, nosotros estamos trabajando juntos. Entonces, siempre tenemos ambición para bailar un grupo. Un gran grupo. Pero, para nosotros bandolín, no, no hay gente que toca típico. Porque es decir, típico es lo que toca, así es como somos un grupo típico. Bueno, nosotros somos un grupo típico, no reconocemos una joba típica. Y otro amigo, tengo un poco chido. Y me preocupó, porque la mayoría de ellos no empezó a comenzar de un compasaje. Entonces, no tenía que tocar un instrumento de manera de instrucción, pero nosotros estamos tan jóvenes. Pero así no se tome coraje, no se comienza y no estaba teniendo el honor de firmar un contrato con Holiday Inn, entonces no estaba teniendo un contrato con el tour de Simón y viajamos bien allí, pero ya al menos duró dos shows en Palm Beach Room de Holiday Inn, entonces no estaba teniendo un grupo de bailes, el grupo de bailes estaba encabezado con Mickey Cravenhorst, el grupo de bailes estaba teniendo tres parejas que estaba teniendo un show y así nos empezamos a ir y nos estaba... ¿Cuánto se llama el típico? El típico se llama la típica de la juventud. Ah, ok. Entonces tú estabas teniendo mucho, ¿eh? Sí, tú estabas teniendo. Entonces ahora nos empezamos a tocar en diferentes hoteles. Y esa otra es parte bonita donde cuando nos, en el tiempo, en Aruba está teniendo hoteles. Diferente de hoteles, donde no nos organizamos fiestas. Y nosotros tocamos en casi todo. Nos está teniendo muy popular en el tiempo. Entonces, después de eso, estoy con cuatro años y medio, no sé qué, ¿no? Sí. Entonces, este día nos empezamos a hacer una orquesta. Entonces, mi típico tenía un 22 AN1. Entonces, nos empezamos a hacer la combinación perfecta. La combinación perfecta comenzó con un synthesizer, piano, tres, mi mamá me tocó tres. Conca, timbal, entonces, sin trompeta, sin brazo. Después, mi típico tenía un trompeta que nunca tocó, porque estaba en portugués. Pero mi mamá me tocó mucho tiempo para tocar el trompeta. Entonces, yo decía, así, ahora que nos empezamos a tocar un trompeta, alguna pieza. Y nos empezamos a tocar una fiesta que nos tocó con la orquesta en un gran tiempo. Yo tenía otra orquesta en una manera revolución, vibración, sensación. Yo tenía una orquesta granica. ¿Qué tipo de música estaba dominando en el tiempo? En el tiempo, yo tenía salsa con merengue. Yo estaba subiendo en los años 80, ¿no? Sí, en los años 81. Entonces, yo tenía una escena de dominación. No tenía hasta el honor. Porque, por lo menos, mi mamá me dijo que es un hobby de músico. Yo también tenía una música con ellos. Un poco deeses. Lo que nos tocó con nosotros, un buen que buscaba por la orquesta en los años 80. Y entonces, en los años 90, mi mamá me ayudó a 개인 para escuchar un híbrido. Entonces, yo no tengo una música con los instrumentos. Me gustó mucho más que nosotros. Entonces, me gustó mucho más que nos tocó con un orquesta en los años 90. es mucho en la casa privada, no sé, ¿no? No. Porque me evitaba pagar. Tenía que cobrarme diez florins, diez cinco florins para cada la casa, de una hora. Y así, en la zona, me pareció que hay música, que hay agua que está tocando. Me pareció que fuera parte de la grupación. Y después, cuando hubiera más pinjón, la grupación más grande, tomamos over. Sí, no, comienzan a tirar la línea. No, 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 no. Sí, sí. Pero, sí, esta es la satisfacción, cuando hubiera, de cierta forma, me hubiera más, me acúmplico lo que estaba, me deseo también. Mi intención estaba siempre para estimular mucho, ¿no? Sí. Pero no hay futuro. Ahora que trabajamos, trabajamos y no hay futuro. Entonces, la grupación viaja, si nos comparamos con música hoy en día, con música de tiempo, es mucho más entusiasmado, para tocar, por ejemplo, en la época de nuestro tiempo, un brazo, un piano, un saxofón, pero había un drummer, pero había un día, me estaba preparando a copiar, y me gustó tomar una cosa de EasyVay. Sí. Para saber que está más fácil, entonces, nos ayudamos con música. Sí. Sí. Pero antes, ahora que está más fácil, sí, sí, sí. Para buscar información. Lo que es 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 lo que es. Sí, sí, lo que es 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 hoy es lo que es lo que vamos a desarrollar. La calidad es mucho más grande, si vas a ir a cualquier sitio web y vas a tocar un instrumento 5 años y te mostrarás. Correcto. Entonces, eso es una facilidad. Y me gustaría que el mundo producir más músicos también, pero me llaman que el arte no es grande. El arte está en una buqueda grande. Pero llegamos a un nivel para mantener la buqueda. Entonces, si vas a lanzar un disco en una buqueda de top, entonces no es arte. El arte está en una buqueda y no es una buqueda. Entonces, eso es para mantener la buqueda. Eso es para mantener la buqueda. Eso es para luchar. Sí, sí. Si quieres competir con el otro. Cada día vas a desarrollar un mes. Cada vez vas a superar un mes. Un mes. Correcto. Si, competir con el mes. Eso es. Entonces, depende de donde llegas, ¿no? Sí, sí. Entonces, a mí me decía que yo me había más de la buqueda. Después de eso, me publico con la orquesta y no se toca la ropa y camina y tal. Entonces, en la constelación del grupo, hay dos trompetos, dos trombones, un saxofón, timbal, bajo, con el piano y cantando. Entonces, en día son integrantes. Imaginaba. Sinagrani la viven después. No después. De menos de un año, la viven así. Ok, ok. Entonces, no sé cómo se va a la tumba Conteas. No sé cómo se va a la tumba Conteas. Me estaba a participar en la tumba Conteas. Y también en la tumba Conteas. En la tumba Conteas. De menos de cinco lugares. De menos de un año. Entonces, ya, no estaba a la tumba Conteas. De menos de un año. Entonces, ya, cuando llegué, cuando llegué, cuando llegué a Conteas. Es una más grande. Sí, sí, sí. Entonces, después, yo decía, no estaba a tener un grupo ahí, el tiempo ahí, cuando estaba a la warm-up. ¿No? No. No estaba a la warm-up. De cómo. Me estaba a tener una buena gente ni una persona ni una niña ni una cámara en el soundman. Entonces, iba a estar al baño. Quasi cinco puntos. I llaman fondo. Quasi. Y sacaba. Entonces, la exhibición no estaba al baño. Pero de ahí. No se ha lesionado a la tumba. La hora que mi misa la bairla, avec un señor tumba y hacían la tumba. Y me estaba a tener un compositor... ¿No se ha lesionado a la tumba Conteas o no? No se ha lesionado a la tumba. No, no se ha lesionado a la tumba. Paso un minuto. Ah, ok. Pero no se pierda el punto. Sí, no se pierda el punto. Ah, ok. Entonces, ahora es 2, 6, 6 años. Pero eso es lo quebramos, no molestamos. Siempre vamos a ir a un camino, a ir a un festival o lo que sea. Vamos a ir a un pensamiento que es lo mejor que podemos hacer. Entonces, eso es lo que vamos a vivir. Pero ahora vamos a estar muy joven. Entonces, la gente está en la década de los 80, ¿no? Sí, en el 86. En el 86 era un grupo de top. Pero nosotros tocamos en los festivales de merengue. En el club RCA. En el estadio RCA. Cuando nosotros tocamos con un grupo grande de merengue. Los jóvenes de la banda. Con un grupo de Koubaloi. Los jóvenes de la bandera. Los jóvenes de la banda. Los jóvenes de la banda. Con un grupo grande de Orspe3. En el coro. O sea, receiver. Con un grupo grande de Chambuile. Y hasta el margen. Y hasta el margen de la stadion. En el tercer margen. El de la banda. en la Habri, en el Barrabao, y nosotros tuvimos un ovation de standing. Entonces, el grupo era muy joven, y nosotros estuvimos fuera de parte, y nosotros tuvimos un honor. Entonces, nosotros tuvimos un honor. ¿Y nosotros tuvimos un honor de que nosotros tuvimos? ¿Cuál fue el grupo? Porque en el tiempo, mi trabajó mucho trabajo, y nosotros no tuvimos mucho tiempo más para dirigirme el grupo. Entonces, nosotros tuvimos mucho tiempo, y nosotros tuvimos la oportunidad para otras que pudimos tener una oportunidad para empezar a ir a otra camino. Pero entonces, yo no tenía una parte de mi papita, que estuvimos en el tiempo de musical. Uno de ellos,哈哈 y el giving a una oportunidad, y nosotros tuvimos... Y nosotros tuvimos un jugabete, que tuvimos una oportunidad para estar con la Pride. Y yo tenía un Johnny Cruz que tuvimos una parte de la orquesta, y nosotros tuvimos muchas distintas artistas. Yo no tenía un pásco de Martín, y yo no tenía una oficina de madrugada, hasta de 1 hora, hasta de 1 hora. Entonces, nos acompañamos Maca y Prudencia. Maca y Prudencia, ¿no? De un balón, pop, disco, etc. Estaba muy popularmente. Entonces, en este momento, yo tenía una satisfacción, que era muy grande, que era diferente de la comunidad. Me tenía una ilusión ahí, por estar un día, por estar ahí en mi pasado, me quedé así, y perdí un lugar grande, un lugar muy grande, un caso de cultura o algo así. Después, cuando acabamos, el grupo, ¿qué pasa después? ¿Cuál es una pausa un rato? ¿Cuál es una pausa? ¿Cuál es el corte? ¿Cuál es el corte? Ahora me acostumé, ahora me voy a decir, Giovanni, y está bien, ¿cuál es el corte? Sí, sí. Aquí, ¿cuál es el corte? Me fui parte de un grupo que está en estilo cubano. Que junto con el Cuyallanes, estaba tres, barro, timbal, conga, y cantante, cinco gente. Pero el grupo ahí, me estaba en un amigo en Venezuela, que no estaba en estilo cubano, estaba en estilo cubano, estaba en estilo cubano la composición de gemas, estaba en el papel, en español. Y el Tico Guerreiro, estaba en materia de cantantes, estaba en estilo cubano y cantando diferentes géneros, ahora había un hijo de Juan Chocco, con el Roi, que estaba en un timbalero, está bascada en los espacios. que además estaba una persona con un teatro que tocó en Cuba, con una compañía de Celia Cruz. Entonces, ahora nos formé ese, entonces, nos estaba, me estaba teniendo un amigo en Venezuela, nos había oportunidad para nos ver tocar en Venezuela. Entonces, nos hicieron muy tarde en la radio, en el tema de Radio Punto Fijo, en el tema de la radio en el año 87, 88. ¿Cuál grupo son cubanos? No, sí, aquí te llamamos Swing and Boys. Swing and Boys, te llamamos ese grupo. Pero el estilo, estábamos, estilo cubano. Sí, correcto. Pero nos tocó todo tipo de música. Ok. Entonces, ahora nos llevamos, nos hacía chance para ir. Giovanni, para la zona, nos llega un momento que nos había visto una house band en Venezuela. Sí? Sí, nos tocó otra house band en Venezuela, uno que nos mandó avión, nos buscó, nos llevó bien. El estilo de maestra, nos díaz, nos llevó bien, nos llevó bien, nos llevó bien. Todo el soporte que puede sentir. Nosotros estamos en el hospital, el día de la madre y el día de la mamá. Estamos en el cambio del derecho de la convención al Maravanez. Estos dos compañías de petróleo que los grandes del mundo. Nosotros estamos haciendo un club famoso que es el club de Huodibana. Esta en Huodibana es una ciudad de Huodibana. Entonces, un día nos tocó, ya que estaba en un día fiesta más grande que me llegaba a tocar, estaba en un cambio de directivo de la Góvena, en la Rúdibana, con tres mil doscientos invitados. Entonces, nos tocó mano a mano con los Bios Caracas Boys. Sí, me imaginaba. Orquesta grande, ¿no? Grandísimo. Sí, el Papa Bio, 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 el Papa Bio. Entonces, nos ha ido a la tarima de la mitad 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 de la mitad. Me dijo, no, ¿por qué no estás con mitad de la 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 mitad? Eso es lo que nos tocó. Si, para beber música, voy a crear una arma para ubicar la misma en un stage. Sí, sí. Voy a crear una acústica. Sí, sí. Con un buen momento, voy a sentir el sabor. Y también, no tengo cuenta de tanto monitoreo. Y así, voy a crear una acústica. Sí. Entonces, eso es lo que nos tocó. Nos tocó mano y otro. Nos tocó mano y otro, nos tocó mano y otro. Nos tocó mano y nosotros ponemos poco música, pero nos tocó. Entonces, nos tocó en la noche. Nos tocó en la noche. Nos tocó la fiesta. De hecho, ¿verdad? La gente, mira la gente. Bueno, nos tocó. Nos tocó en la banda de la banda de la club, que nos tocó. Nos tocó la nueva. Sí. Ahora se salió, el papá vino, vino de la tarima, la primera de la ronda, la media luna, la mitad de la cora. Cultura integrante, para... Cuatro, nos tocó full y set. Batiman. Ahora nos acaba, nos va y pasa así. Passa, pasa, pasa y barra. Para, es punto ahí. Para un tour saludarnos, por eso nos contamos. No podemos pensar que nos tengo para presentar. Una variación musical y arriba a un nivel. Imaginábamos, con orquesta con 24, ¿verdad? Sí, entonces nos tocamos mano a mano con nosotros. Pero esta otra, tiempo en la industria. Nos va y un río, un viaje. Nos toca un cimón largo. Nos toca Caracas, Valencia, coro, punto fío. Nos vamos a ir acá y a ver que antes de un punto fío. Es barra, ya basta para ver el suelo ahí. Sí, sí, sí. Esta otra, va. Sí, sí, sí. Esta otra es un String and Boys. Después de un String and Boys, mi esta otra tiene honor de poder... por la parte de... Placentero Ritmicuerre. Que tiene un trayecto muy largo también. Larguísimo. Sí, muy bien. Sí, sí. Sí, sí. Porque era un poco escucha y... un poco miraba cuando la producción no estaba teniendo. Pero ese ahí estaba una que me acuerdo... me acuerdo a dos de un Vici, Vici de Palma. No estaba teniendo honor de que nos fuera bien. Entonces, el grupo de líderes de Jami Cruz... Pero yo estaba en Maduro y yo estaba en una parte de la plaza entera. Entonces... Yo estaba en la hora de ir a una música. Yo estaba en una música, y yo estaba en San Nicolás. Y alguien me dijo, ¿por qué vienes a San Nicolás? Porque aquí está el tiempo. Yo estaba en una gran actividad que estaba en San Nicolás. Y yo estaba en un gran actividad que estaba en la música. Pero yo estaba en la música. Y yo estaba en la música y en la música. Y yo estaba en la música y en la música. En teoría, yo estaba en algo. Era una distribuidora de PV, LP, Korg. Y yo estaba en un seminario y presentación de la música. Y yo estaba en la música en la música. Y yo estaba en la música. Y yo estaba en la música a todas las instituciones que solo tenían. Y yo estaba en una música. Y yo estaba en la música. Y yo me acuerdo, también, que yo tenía en una música con la música, en el bus de 1966, un mixer de 1966. Entonces, nosotros también tuvimos el norte, en New Orleans. Entonces, ahí en nuestro país, nosotros tuvimos la oportunidad de conocer Square, donde el jazz está famoso. Entonces, ahí en nuestro pasado, entonces, ahora, ahora con San Nicolás, cuando se desarrolló un negocio muy bueno, entonces me hicieron la playa. Cuando se desarrolló una playa, nosotros tuvimos la música. La música, en realidad, es como una música que se desarrolló en Aruba. Y por eso, se desarrolló la música que se desarrolló en la música. Sí, sí, correcto. Se desarrolló la música que se desarrolló en la música. Correcto. Entonces, esta es la tecnología que nos enseñó a la música. Nos enseñó a la música que nos enseñó a la música. Y ahora, cuando nos enseñó a la música, nos enseñó a la música que nos enseñó a la música. Aquí está, y basta. Sí, sí. Nos enseñó a la música que nos enseñó a la música. Quédamos con nosotros. La música que nos enseñó a la música que nos enseñó a la música. En la música, nos enseñó a la música que nos enseñó a la música. Sí, aquí está. Nos enseñó a la música. Nos enseñó a la música que nos enseñó a la música de Aruba. Vamos ver. Vamos ver. Y también especial pastur en noche. Montura para brel de solo en diferentes marcas. Tienes de stock y también de color. Abrí y ya luna para chabiane ocho horas de rosa de maíz y dos horas de seis horas de tarde y ya sabrá según al Sprach. Llámanos en 717 8825, Whatsapp 795 8825. Optica Antiana, servicio está on. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Cuida la salud mental si ya toca un instrumento musical. Nos da ofrecer las de drum, cuarta, guitarra, canto y piano. Si ya toca boca antica preferir. Para más información, just un contacto conmina 527 4513. Nos da llega de cerca, bo. Porque desarrollar un conocimiento musical. Si ya toca y canta con Giovanni Mercera. Plataforma Franduleiro TV. Un programa cargato, entrevista y farándola. Con cobertura de turnos islanán. Presentar para Sadi Klaber. Torte a domingo a noche, mitad de 10, curipe de chón. Chau eves, 10 para 9. Sente aquí en nuestro TV, el canal netamente bonaeriano. Plataforma Franduleiro TV. Presentar para Sadi Klaber. Cast de Emocion. Camina nuestra crea espacio para crecimiento mental y emocional y así elevar tu vida personal. No te importa la raza o sexo. Cast de Emocion. Vitamina para mente, alma y espíritu. No perder. Cast de Emocion. Tuya luna noche, mitad de 9, aquí en NOS TV, el canal netamente bonaeriano. Ya para más con un año, nos está viviendo de un normal nuevo. Flamingo TV y NOS TV de encuadro para ayudar a frenar la pandemia aquí. Ta queda pone énfasis para todo el ciudadano que usa tapabocca en lugares públicos y aseguran que MINDAN no puede mantener distancia social. Esa aquí, mientras tanto, nos no llega a la cantidad vacunada del 85% de nuestra población. Pesey, visti botapabocca según regla nang existente. Esa aquí, tu mensaje, di Flamingo TV y NOS TV. Herencia de Historia, Cultura y Naturaleza. Nos grandes en la palabra para contarnos y en la vida. El barrio en la onda de Atlanta, Skol con la Abay, Trabajo con la Aasi y Hopi Mas. Está importante para nos dar nuestra historia, pasar que nos da. De donde nos habéis, pasina esa, na donde nos me sepáis. Herencia de un lado es llave del pasado y es puerta para el futuro. ¡Gracias! 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 De donde nos habéis concentrado en esta historia, más que más a más en la ciudad de Brasil. ¡Gracias! ¡Gracias! Por eso hay una banda más larga. Conte a nosotros. Sí, sí. Esta es una agrupación que hay un formato en la metrópia de los músicos de los jóvenes. Hemos grabado un long play en el año 1985. Hemos hecho un bar muy bonito. Hemos hecho un negocio de vender música, aparte de negocios, pero no hay negocios de los jóvenes. En el tiempo. Entonces, a través de aquí, muchas veces me entrené. Muchas veces me entrené. Pero... Dónde estoy comprando instrumentos conmigo. Hemos hecho bien conmigo. Entonces, estoy conversando conmigo. El mundo, el farandolero está cambiando. La oportunidad cambia. Entonces, el disco no está mucho en más. Es una cosa que sale gradualmente fuera del mercado. En el tiempo, me acuerdo con el autor de Emil Calcbón. Que tenía el recuerdo en el estudio. Me acuerdo con el Hami. El tercero para adelante. Y la idea viene ahora para producir un CD. Un CD. Un CD, claro. Un CD. 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 Si somos muy fáciles, no sabemos qué podemos poner aquí. De hecho, es para que a quién le gustan a esa presentación. Y así en nuestro país, vamos a tener un placer para poder presentar durante todo un contexto. ¿No? Bueno, es un placer. Es decir, solo para que nos haya un día diferentes. De hecho, a esta presentación es un placer. Pero, en cuanto a esta presentación, ¿están ser más grande? pero nos unimos más con el otro también, musicalmente. Ahora que nos llegamos, los romanos en Monero, los romanos en Corzovo, y también para nosotros es algo muy grande, muy bonito también. Cuando llegamos, ¡eh! ¡Sobre Bolladopo! ¡Es placente! Entonces, esa es una satisfacción grande y nos ayudó también a estimular. Robo Maduro es un tremendo compositor, un buen amigo, dime. Mi escuela natural, mi literatura y otra integrante también. Pero nosotros nos ayudamos a trabajar juntos de un equipo. Ahora que, por ejemplo, Robert viene con una pieza, con una biblioteca, nosotros nos ayudamos a brainstormar. Ahora que me viene con una pieza, nosotros nos ayudamos a brainstormar. Entonces, el compositor nos está poniendo un placentero ritmo. Ya. Nos está poniendo un nombre con una biblioteca. Sí. Si está diciendo, Robo Maduro se está, nos poniendo Robo Maduro, pero ahora lo arreglo bien. Nos está poniendo un granito. Nos está poniendo un compositor. Nos está poniendo algo de música. Entonces, nos ponemos un poco de trabajo, ¿no? Entonces, esa es una pieza con un placentero. Si la otra arma más grande es la combinación de voz. Si. 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 de casa en el Hemicruz, con el Vichy de Palma y, naturalmente, con apoyo de este grupo, con el trabajo grabado. Sí, en el derecho reservado. Pero ahora, con la biblia, tengo que tener que hacer uno, hacer otro y otro toque para mí, así no está, durante seis meses, para no tener ningún problema, ahora tengo que poner el derecho reservado, porque no está de nosotros, esta queda de Buneiro. Sí, sí, pero hay muchas cosas, pero hay muchas discusiones sobre las cosas, pero en realidad hay muchas cosas que siempre hay que tocar a criollas. Los compositores no están en realidad. Sí, hay muchas cosas que hay que hacer, pero hay muchas cosas que hay que hacer. No, no, no. Pero yo no estoy en realidad. No hay muchas cosas que no tienen que hacer de la familia. No tengo que hacer de la familia, no tengo que hablar de la familia, no tengo que hablar de la familia. Sí. Sí, sí. Por ejemplo, también de Surinam, de Creole, de Surinam, entonces nos vamos a tocar de nuestra manera y nos vamos a presentar cada viaje con otro baño. Sí, sí, correcto, sí. Pero para mí mostrar una cosa es la variación que nos vamos a mirar en el Seide, en el Malagabu, en el Cuchitán. Sí, 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 sí. Nos vamos a escuchar las piezas que nos ponemos en el Baianato, una merengue, todo lo que nos ponemos en la balada. Nos ponemos en el Baianato. Y nosotros vamos a escuchar las piezas que nos ponemos en el Baianato. Unas piezas que nos ponemos en el Baianato y nos ponemos en el Baianato. Sí, correcto. Entonces acepta lo que a mí te quiere. Hoy en día también, yo voy a ir para la pibia. Nosotros estamos por imitar Conan. Entonces nos quedamos en el mes 30 y constantemente. Sí. Siendo que voy a enseñar, voy a enseñar una variación. Por eso hay piezas que nos renden antes. Cuando nos quedamos en un bar de nuevo, crecer por estar dentro de una merengue, de otra cosa. Sí, correcto. Producir. Hoy en día, voy a dar un bar grande cuando te toca todo y no más. No. Tiene un ritmo. Si vienes a volver a ese ritmo, a ese ritmo, a ese ritmo... Mi padre me dijo, si escuchas uno, escuchas tú. Sí, sí. Tiene un ritmo. No te concentrarte para decir... Tengo un buen experiencia para decir, cómo te quieres la vida así. Pero antes, tengo que hablar conmigo, pero todo el ritmo no se toca. Tu ritmo. Yo no pensé que el músico es una vida floja. Pero en nuestra casa, nosotros mismos, con un tipo de ritmo, para eso, para que el músico no les guste. Pero el músico te gusta una cosa, ahora que el árbol, está creciendo adelante. Pero tú no tienes que dejar. Ahora tú no tienes que dejar. Pero tú no tienes que dejar. Te sé mucho que era punto, ¿no? Sí. Porque el público está responsable por eso, y a veces es músico. No, es músico. Es músico de producción, el productor. Sí. Entonces, el bailador, si va a una fiesta con una merengua, no te gusta la merengua, no te gusta la merengua. Si va a una bachata, no te gusta la bachata. No te gusta la bachata, por ejemplo. Me gusta la merengua. Me gusta la merengua. Me gusta la otra. Pero lo que pasa es que no tienes una bachata. Cuando la gente vive, es mayor o mas grande, no te gusta la bachata. No te gusta la bachata, y no te gusta la bachata. Tu pasa malo. Tu pasa malo. Es realmente no te gusta la bachata. Y yo soy la44a con la bachata. En la barra con la bachata. Cuando tocó en la barra, ya que mi Whereas, la bachata, tu pasa malo para saber bem. En el tema musical que no te gusta la bachata. Entonces, yo lo digo, voy a hacer completo. Pero, y le ponen a subir, ponen a subir, con un en y le ponen a caja, porque baila y me dice, ¡epa, guarda! Te cerco completo, pero digo baila. Y con un carro. Sí. Pero también te lo dices, pero viniendo a Oroboaque, cada uno de ellos se irían después también. Nos arrancamos, por ejemplo, Madúa, también también. Sí, correcto. También nos arrancamos, nos metemos un bate. Sí, por favor. Pero Oroboaque, musicalmente, ¿qué conoces? Nosotros usamos un mandolín, un barco, un conga, un híri. Lo único que viene cerca es el drum, el drum set. Sí, sí. Porque nada más no viene cerca. Porque por eso, nos metemos música. Sí, sí, sí. Pero hay tiempo, y no... Otra pregunta, ¿hay tiempo ahí? ¿Tambos tanto y Placentero Libre Cuerda? Es un tipo de edad, ¿no? Un tipo de edad. Sí, pero élita y mandolín. Correcto. Pero es un tipo de grabación o tocar el ritmo. Por eso, por ejemplo, me imagino que... Es un tipo de edad. Trabajas, ¿qué te gusta? ¿Masurka? ¿Danza? ¿Qué tal? Sí. Es un tipo de edad. ¿Qué tal? Trabajas, ¿no? No, no. Trabajas, ¿no? Trabajas, ¿no? No puedo decir, si no con canticas de dos o tres acordes No puedo cantar a grabar un CD? No. Es un tipo de edad. Es un tipo de edad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es la composición de Riba Bando Ámbar? Yo creo que tengo casi toda esa idea de placentero, pero yo creo que tengo la mayoría de dos composiciones de Riba Bando Ámbar. Pero yo creo que tengo más composiciones también. Pero tengo un tiempo de combinación perfecta, pero yo creo que tengo una pieza que se llama Pedrito. Pedrito es una pieza, una tumba, que nos traje en inglés porque nos va a tumbar. Entonces, después me convirtió. Pedrito es una pieza de un mensaje con el piscador. Poco a día, después de escuchar a nuestro amigo Moka, que es un piscador. Entonces, el curso de viaje, él va de mi mente. Así que le decía que es una dirección donde... es una dimensión que dice que hay que bailar más, para pedir para no bailar más, porque el tiempo está malo, no tiene piscata, como en el vénal. Busca toda manera para hacer la pieza para no bailar. Entonces, el tiempo ahí, me tiene que poner la composición, me sentía un mensaje. Seguro. Por ejemplo, si no está en la playa, ahora que no. Entonces, ahora va a salir de la piscina. Entonces, me sentía un camino para ir a la piscina. Entonces, me sentía un camino para ir a la piscina. Entonces, me sentía un mensaje que está comprensible para la gente, que va a escuchar. Es decir, ¿no? Sí, ese es el compositor. Y el compositor, el último año, que me sentía un amigo, Cacim Hill. Un tremendo compositor. Entonces, me dijo, Cacim, ¿sabes? Me sentía un mensaje de la piscina. No estaba por detrás. No estaba tanto en la composición con la letra. La composición de la letra está... Entonces, me sentía una melodía dentro. Entonces, ahora me sentía un síndico, que me sentía un mensaje. No tenía un mensaje más. No estaba en el contexto. No tenía un texto. no tenía palabras, no tenía creatividad, no tenía fantasía. No podía dejarlo con la letra. Y tengo un compositor. Un compositor... Por ejemplo, para mí, un ejemplo, en mi estaba en Holanda, mi mamá dijo, me dijo, tengo un piezo en Pascón, para que no se vaya a poner el B6 de Pascón. No tenía... No tenía nada de vacaciones. Pero ahí me dice, bueno, mi me dice bien que es lo que pasó, no tengo que grabar, de estudio. Me dice, verdad, mi sobo de un mata, entonces me dice, va, que es treinando, pasa, pasa, pasa. Es lo que viene de mi mente. Me dice, sí, está, mi sobo de un mata, mirándoleo en el horizonte, de repente un pensamiento viene, arriba es día, ¿no? Está acercando. Esta birra, esta traja de un nada, una parra, un visame, traje de una composición de un parra, de lo que pasa, vos ves, es fantasía, es creatividad para traerse para adelante. Sí, sí, correcto. La parra, de donde ella nace, ella va a Fuerza Unida, ella va a Bula Bay, ella va a Diumata, ella va a Kiko, ella viene a comer, tú reconoces, vos ves, 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 ves. Así es mi mente. ¿Un don está? ¿Tú riendes por así? ¿No te dice que tú riendes por así? Porque si te pones un interés de gente, dependiendo de lo que te pones, me dice yo, voy a traer, voy a traer un gen, un gen, un chame que te tiene más respeto. Si te pones un chame que viene de su mente, él trae una canción. Entonces ahí me dice que hay gente que está nace con don. Entonces en nuestro turno también dice, gracias a Dios. Imaginaba, ¿no? Pero esto es genial, esto es un duro para... Pero vengo de vuelta ahora, después de la plaza entera nos vamos a Cuba también. Después nos vamos a ir a Cuba. Cuba tuvo una experiencia con Hopi, Hopi, Hopi grande. Nosotros tocamos el festival de carnaval del Caribe. Entonces el tiempo es que nos vamos a ir a Cuba. Estamos de Caribe, sin embargo, un país tan de Francia, Italia, Alemania no todos participaron. Nosotros los primeros grupos son de Antillas que nos vamos a tocar en el festival. Se está en el año 95. Ok, ok. Por lo menos con el tiempo bailar con nosotros. ¿Qué pasa si comemos para que hay gente que va a salir a Buneiro? ¿No? Sí. ¿De 10 años si comemos? Sí, me tengo 10 años casi de su vez. ¿Qué pasa si hay gente que va a salir a Buneiro? ¿Qué pasa si? Sí. En ese año yo tenía un grupo con 13 de Arruva, no un grupo, sino una reflexión band. No sé, pero un relax band. Relax band, ok. Entonces un relax band también. Nosotros tocamos Oldies, pero me tocamos más tanto en español. Entonces también me tocamos hacer una canción musical, bailar. Nosotros teníamos el honor de poder tocar este grupo ahí, por lo menos con una bínquilla en el año 2010. Nosotros tocamos en la casa, una película en Atlanta, una con una crece y una vida famosa. Que están en Tacuata. Ok, interesante. Entonces nos tocamos arriba y arriba ahí. Entonces un día integrante de ahí va a fallecer. Entonces me acuerdo, nos tocamos con un sobrino arriba y en el mes de arriba ahí. Entonces ahora nos presentamos la pieza y eso es muy bueno. Entonces, nosotros usamos la batería y la batería y la batería y la batería y la batería. Entonces... ...es un cantante nada más. Entonces ahí estaba el grupo. Entonces nos tocamos con él, pero bien con él. Me teníamos a mi primer, me teníamos a vacaciones y a un mes de aquí. Entonces nos tocamos en diferentes caminos que no andaba. Nos tocamos en el casino, nos tocamos en el site, nos tocamos en diferentes partes. Nos tocamos con él. Ok. Y ella caí de una buena tierra. Pero después mi primo era un malo. Entonces desde ahí nos hacía más. Me teníamos un honor también que nos tocamos en el training con Bayron, con los ídolos. Sí. Correcto, sí. Entonces con los ídolos también. Mi abuela después nos tocamos en la canción y en la final nos tocamos en una parte grande de un repertorio. Sí. Sí. Nos tocamos juntos también junto con el grupo de Puerto Rico. ¿De acuerdo? Nos tocamos juntos, ¿no? Sí, verdad. Nos tocamos juntos, ¿no? Nos tocamos en la regata, el día de cerramenta de regata. Verdad, verdad. Sí. Me acuerdo en nombre del grupo más. Sí, el grupo. ¿Costa Bravo? Ah, Teco, sí. Costa Bravo. Sí. Sí. Mi quedó en contacto con él hace poco tiempo. Sí. Sí. Pero él estaba en 40 años de existencia. Entonces me acuerdo con él, que está Bravo. Está Bravo de verdad. Sí, seguro, seguro. Está bien. Nos tocamos con él. Sí. ¿Qué pasa con los ídolos? Los ídolos, lo que pasa... ¿No duran más allá, ¿no? No. Dori con Escobar. Sí. ¿No? Dori con Escobar. Dori con Escobar. No hay tiempo con él. No hay tiempo. No hay tiempo con él. Quiero, un grupo que estaba con su nombre. Y estaba con su nombre. Sí. Estaba llegando y ahí. Sí. Sí. Mi parecía con Robert Chandor. No hay planes para que no se toque en Aruba o no, para que no se toque en Aruba. Me ha dado honor a mí, junto con Robert Gendar y con Fran Solonier, para poder formar Lanta y Tempey solo banda de shows. Correcto, sí. Me ha dado mi fundador. Sí, sí. Tiene otras cosas más, pero también... Cuando me dice que el tiempo es corto. El tiempo es corto. No sé si lo que más nos tocó. Pero ahora mismo tenemos un tipo de clássico de Bajú y Celestén. Nosotros tenemos un grupo, pero nos estábamos corto un rato. Entonces, espero que pronto nos podamos ensayar. Y nos va a hacer presentaciones. Sí. El problema es que el tiempo está llegando. Y estoy buscando una pieza. El problema es que mi papá estaba. No es que mi papá sin cantar una pieza. Así está tremendo un cantante. ¿Y los highlights? Tengo un gran carrera. ¿Y los highlights? Exactamente. ¿Y el son? ¿Y el son? No, nunca, nunca más. ¿Y el highlights? Hay varios. Pero, por favor, son muy buenos. Como sentimos, son muy buenos. Estaba hasta que nos tocamos junto con el Bío. Ok. Estaba hasta donde son un gran. Y otro también estaba hasta ahora con Robert Chandor. A boteza su primer CD. Entonces, me estaba en honor junto con Fernandito Villalona. Para nosotros dos, los padres de ese CD. Ok. Entonces, nos cantamos y cantamos. Bueno, pues, lo que llegamos a ver con Dios. Esa es una cosa más grande. Sí, sí. Pero, ¿no será así? ¿Qué plana para el futuro? Bueno, ahora, ahora, me estaba ocupando un rato para ver este viaje. Y trabajo. Y entonces, me estaba, naturalmente. De buen año me estaba en la vida para ver aquí más. Me estaba en casa. Me estaba en la casa. Yo tenía que ir alrededor de mí con mucha estima y apreciar y agradecer por eso que me aceptaron. Y para mí, yo sabía que tenemos familia de Bandemíuela, de Norte de Salinas. Yo era más contento que me aportaba. Conocí bien. Ya no puedo pedir a usted que me sigas amando. Ya no puedo pedir a usted que me sigas amando. Tampoco de implorarte amor por compasión. Dijiste que me amabas y yo tan insensato. Cree en tu juramento como se cree en Dios. Me enseñaste a querer para martirizarme. Partiste en mil pedazos, mi tonto corazón. Solo un favor te pido. No vuelvas a buscarme. Ya no seas tan cobarde y respeta mi dolor. Respeta mi dolor. Respeta mi dolor. Serviero. En el camacho grande. interimas. Poderme. Si bien. Es una gran caja. Itália. Un toño tan lindo. ¿De acuerdo?